En medio de un acto protocolario que se realizó en el Palacio de San Francisco, el gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón, condecoró con la orden al mérito Vallecaucano a tres ilustres ciudadanos que han entregado más de 40 años al servicio del departamento. De tal manera que son tres personalidades periodistas de una vieja guardia, digámoslo así. William González ha estado en todos los tiempos, en todas las épocas del Frente Nacional y de la Nueva Era. Así que la gobernación del Valle los ha condecorado. Los ha condecorado ahora en vida, porque es cuando las personas se merecen que se le reconozcan sus méritos, se le reconozca su vida pública, se le reconozca su labor, su historia y a su familia, toda una condecoración que merecen como bueno Vallecaucano. El periodista William González Cortés, el periodista y relacionista público Fanor Luna Urrea y el abogado, administrador de empresas, periodista y publicista Mario Fernando Prado, fueron los condecorados. Estoy muy agradecido con el señor gobernador del departamento, el doctor Weimar Delgado Landón, por haberme hecho este reconocimiento a los 40 años de fundación del periódico Refletor, que fundé en 1975 y que ya lleva cuatro décadas al servicio del país Vallecaucano. Al acto asistieron distinguidos líderes de opinión de la región y del país, los cuales acompañaron a los condecorados en este memorable reconocimiento. Esta condecoración es un reconocimiento muy justo y merecido, digo yo, sin modestia alguna, que me hace el señor gobernador del departamento, creo que en nombre de los vallecaucanos. Fueron 33 años de servicios al Valle del Cauca que me enorgullecen, me enaltecen y me causan, pero mucha, mucha gran satisfacción, porque con ello confirmé yo una filosofía de mi vida, cual es la de que siempre he dicho que es mejor ser útil que importante. La administración departamental felicita nuevamente a estos tres ciudadanos, a sus familiares y amigos, por haber cumplido con tantos años de servicio por el bien del departamento del Valle del Cauca. Me he encargado a través de mis columnas, de los periódicos El País y El Espectador, de mi programa de televisión Mario Fernando Piano, del programa radial Oye Cali, de la revista Cali Viva. La Secretaría de Salud del Valle realizó en el Salón Gobernadores de la Administración Departamental una reunión para hacer seguimiento al programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, con la participación de directores y gerentes de la Red Pública de Servicios de Salud Vallecaucana. Nos reunimos con 110 funcionarios de los hospitales del departamento a mostrarles los avances que tenemos en el sistema, a revisar los planes de mejoramiento y a incentivar la calidad en la prestación de servicios de salud. Les mostramos los resultados de lo ocurrido en el año 2014 y lo que vamos viendo en el año 2015, los indicadores de calidad que seguimos. La jornada se realizó con el fin de propender por el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud, para que sea con oportunidad y de la mejor manera. El objeto es concientizar la importancia del mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios y el seguimiento que le hacemos al mismo. La reunión permitió hacer una retroalimentación de la información tendiente al desarrollo de los planes de mejora de los procesos, con el fin de lograr una mejor atención a los usuarios. Los incendios forestales aumentan en el mes de septiembre por sequía y por creencias urbanas de los habitantes del campo. Hasta el 31 de agosto, la cifra superó los 2.000 incendios forestales en las zonas rurales del departamento. Tiene que ver, lógicamente, con el calentamiento global y con la falta de previsión en algunos casos o con manos, digamos, criminales en otros, pero fundamentalmente con la actuación de comunidades que no están siendo responsables cuando el clima ha afectado totalmente al Valle del Cauca con la sequía. La Oficina de Gestión del Riesgo del Gobierno del Valle hizo un llamado a la comunidad para tomar conciencia de este grave caso. Las Secretarías de Cultura del Valle del Cauca y Santiago de Cali te invitan a celebrar Amor y Amistad con la Compañía Colombiana de Ballet Incol Ballet en su temporada Pasiones y las obras Cálida Memoria y Tangueándonos. Teatro Municipal 18 y 19 de septiembre, entrada libre. Informes 555-3130, extensión 105. Oiga, mire, lea. Primer Festival Internacional de Literatura, Cali del 2 al 16 de septiembre. Invitados Internacionales, Paula Bombara, Argentina. Juan Arnau, España. Gabriel Alemán, Ecuador. María García Esperón, México. Mayores informes, 620-0455. www.oiga-mirelea.com Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infiballe, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. La Juventud Deportiva del Valle del Cauca se congrega en torno a los vigésimos Juegos Departamentales y Terceros Paradepartamentales Palmira 2015. Del 4 al 20 de septiembre, invitan Indervalle, Ubey Mar Delgado, gobernador, bien hecho. Y Telepacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!